bien amigos se va el año se va la temporada 2022 pero viene la temporada 2023 la verdad quiero agradecer a todas las firmas que me han apoyado y me han hecho crecer en este aprendizaje de lo que es cocinar que me ha enamorado cocinar obviamente a granja la familia que estaba cumpliendo 50 años ya va a cumplir 51 así que le mandamos un brindis a toda la gente y a la firma de granja la familia feria vegetal donde las compras también las hacen los hombres como dice nuestro amigo el kiko pasta roma que me han enseñado todas las salsas y todo lo que es de pasta roma el mejor vino del mundo que voy a brindar con él con el h estañari todo lo que es heladería heladería la delicias lo mejores helados del mundo que están en garrasco en arrocena y llueve en punta carreta 21 septiembre 27 29 en maldonado kilómetros 118 500 después hay que limpiar de lavar y me han apoyado lo que es la firma lirabel sociedad anónima todo lo que es limpieza de libaré sociedad no tiene que estar en todos los supermercados a nuestro amigo mja con estas camisetas y estas banderas que la verdad me han vestido en todo este esta temporada 2022 hay que brindar y como el lechón tiene que jugar en primera el 24 el 31 el primero el 25 mira lo que son estos dos lechones voy a hacer dos recetas caseras y dos recetas caseras que me mandaron esta primera va a ir con orégano ajo perejil pimentón adobo vinagre aceite sal y con el romero lo voy a ir pincelando así ves este otro lo voy a hacer mira cómo es una receta casera pero es media rara porque mira cómo es es con salsa barbacoa mostaza miel y sal esta va a ir con salsa barbacoa mostaza y miel y está como le dije recién después que la tenga hecha te la voy a mostrar ya están hechos las dos porciones las dos recetas que me mandaron esta parte hecha con un adobo quedó exquisito la verdad delicioso y esta parte hecha con lo que es salsa barbacoa con mostaza y miel que está un poquito más oscura que esta pero están hechas las dos recetas que me mandaron cumplir cumplir como también quiero cumplir brindando con todos ustedes en estas fiestas deseando de todo lo mejor como me han dicho todas estas firmas que me han apoyado que brinde con ustedes a la gente que me mandó receta la gente que nos mira por youtube por facebook y por instagram el apoyo incondicional me encanta yo sigo aprendiendo que es mi intención ser un master chef de verdad con todo el aprendizaje y con todas las recetas que ustedes me mandan quiero lo mejor del mundo para todos ustedes y sus familias brindo por eso por la felicidad y por el amor gracias qué linda la nota que hicimos con kiko para la radio para la radio del mundo para todas las redes sociales y el me enseñan como me enseña a mí que soy un cocinero aprendiz me dice el kiko en el verano en las fiestas lo que juega en primera es la ensalada de fruta por eso vamos a hacer con todo lo que es fruta de feria vegetal la gran ensalada que me dijo algo especial eh toda la fruta de verano es la que tiene carozo así que te lo digo a ustedes también se los recomiendo a ustedes también la ensalada de fruta de feria vegetal todo lo que es verdura está ahí en avenida italia 5562 te lo recomiendo a donde las compra también las hace los hombres qué lindo haber cocinado todo lo que vengo cocinando con sus recetas caseras me hace crecer en la cocina pero más me hace crecer el postre los helados de la heladería la delicia mirar lo que es esta casata bañada de chocolate espectacular en estas fiestas al mediodía en la noche después de festejar comerte una casata de estas de chocolate o distintos helados que tiene la heladería la delicias te hace jugar en primera te lo recomiendo en carrasco está en arocena y suede en puntacarreta está el 21 de septiembre 27 29 y el mal donado kilómetros 118 500 no te puede faltar los exquisitos helados de la delicia yo voy a saborear esta casata de chocolate que es para 10 o 15 porciones y como los cortes espectacular lo que es esta casata de chocolate bañada de chocolate mirá lo que es mirá lo que es el chocolate mirá mirá lo tenés si no te da gana de comarlo pero es saborearlo saborearlo bien después de haber cocinado esas recetas caseras que la verdad fueron espectaculares para todo chef la limpieza es fundamental por eso lirabel tiene estos productos para limpiar espectaculares hábitos donde no puede faltar en tu supermercado en tu almacén hábitos y todo lo que es productos cosméticos drae lirabel tiene los productos porque piensa que la economía merece calidad que el docent no puede faltar en todos los col interaction con el cánage dear el judía que el agua Gracias.